Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 5 de abril de 2018 y vamos por el programa número 229. ¡Dentro música! ¡Ya estamos a jueves y como todos los jueves es la hora de las tortas! Ya sabéis, hoy nos toca hablar de MMA, artes marciales mixtas, nuestro deporte favorito. Y aunque tenemos un montón de noticias que tratar, como sabréis todos los aficionados, ha habido un par de noticias que han eclipsado el resto durante esta semana. Y de esas noticias precisamente es de las que hoy vamos a hablar con nuestro colaborador, Diego Ortiz, el matador. ¿Qué tal? Muy buenas, Nacho. Por decir algo, por decir algo. Porque la verdad es que el sustito todavía lo tenemos en el cuerpo más de uno y más de dos. Sí, ¿verdad? Uno trabajando, haciendo aquí sus crónicas, sus predicciones sobre los combates y coitus interruptus. Es que, bueno, yo te lo decía antes fuera de micro, ¿no? Lo mío fue algo de verdad súper curioso, porque sabiendo lo que nos jugábamos, porque, bueno, y es que uno no puede pensar que pueda haber una cuarta B, porque ya, ante... Hago el análisis, lo subo a mi canal de YouTube, y justo cuando estaba subido, que me da la información de que ya estaba preparado el vídeo, voy al grupo de MMA Español y me encuentro con que la noticia acaba de salir. Y, lógicamente, me pongo a asonear el tema, a contrastar y, bueno, ya si quieres después voy entrando en pormenores, pero finalmente se concretó y, bueno, no me lo podía ni creer. Parecía una broma de mal gusto, como más o menos así fue, porque, en teoría, así era el día de los santos inocentes en Estados Unidos. Pero, menuda inocentada hemos pagado aquí, los aficionados a las MMA. Pues sí, pero antes de meternos a todo ello, que nos lanzamos a hablar, vamos a comentar ya, como siempre, para los que todavía no estéis en la comunidad Dragon, que es la mayor comunidad de apasionados a las artes marciales y deportes de contacto, que va creciendo mes tras mes, que por 10 euritos cada mes tenéis la revista Dragon Magazine en papel, enviada a vuestro domicilio en digital, en vuestro móvil, en vuestra tablet. Tenéis acceso a la plataforma de cursos online ya con más de 300 vídeos y más de 30 libros que podéis descargaros, con 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis y un montón de cosas más. Y hoy, por ejemplo, a las 10 y 10 de la mañana, en la comunidad Dragon, ya sabéis, tenemos la cuarta lección sobre cómo haceros vuestra propia web de vuestro gimnasio, escuela o asociación, que va como un tiro y está gustando un montón. Y ahora sí, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con el tema de hoy, que tiene tela. Bueno, pues como os decía hace un momentito, antes del corte, tenemos un montón de temas hoy para tratar, pero tenemos el tema principal, Perguson contra Nurmagomedov cancelado por cuarta vez. No sé si quieres dejarlo para el final o quieres que arranquemos ya directamente con ello, Diego. ¿Cómo lo ves? Yo creo que como tema del día y principal, yo entiendo que debería darse en portada, como debe de ser. Venga, pues arranca con ello. A mí también me llegaba la noticia el domingo pasado, que ya me había mandado Fran el resumen de las noticias y demás, y luego me llegó y tuve que esperarme porque evidentemente lo modificó y me lo volvió a enviar para que pudiéramos mandar las noticias el lunes, tal como debía ser. Menudo chasco. Menudo domingo. Como te decía antes, es que ya uno no sabe qué hacer, no sabe qué pensar. Cuando se van a cruzar el ruso y el norteamericano, es que es una incertidumbre total. De hecho, la primera ocasión, fíjate tú desde cuando te estoy hablando, fue en el 2015, 11 de diciembre, cuando en la pelea que se iba a programar para la final del Ultimate Fighter 22, el primero en lesionarse fue el ruso. Bueno, se programa la pelea unos meses más tarde y el 16 de abril del 2016 en UFC on Fox 19 se vuelve a cancelar siendo Ferguson el que se retiró por una afección pulmonar. Bueno, puede darse, ¿no? Dos casos. Pero bueno, y sin a la tercera va la vencida. Se suponía que en el 2017, el año pasado en marzo, casi un año más tarde, en UFC 209, por fin podríamos ver la pelea anhelada por todo entre estos dos fueras de serie y ahora es Nurma Gómedo el que sufre problemas con el corte de peso, tiene que ir al hospital, lo tienen que hidratar, y lógicamente como está prohibido el uso de suero y que tampoco iba a dar el peso, pues imposible. Bueno, pues a la cuarta, UFC 223. Bueno, a seis días, desde el domingo hasta el sábado, sale la noticia en la cadena norteamericana ESPN y la verdad es que yo no daba crédito, pensaba que era una broma, que era, no sé, un fake de estos muchos que aparecen por ahí para hacerse con unos cuantos likes, pero estuve mirando y cada vez eran más medios los que estaban haciendo eco. El mismo Dana White lo decía, yo aún así tenía mis dudas, ¿no? Pero la cuestión es que finalmente se acabó confirmando de que Tony Ferguson se había retirado por una lesión de rodilla. Lo incomprensible del caso es que este hombre no se lesiona haciendo un campamento muy intenso, duro y fíjate, a nivel de una estrella de las MMA en la élite, ¿no? Se lesiona atendiendo los medios de comunicación dentro de un plato de televisión y se rompen los ligamentos. Esto es algo que yo realmente no termino de entender, pero yo, en fin, yo por más vueltas que le doy es algo que no... La cuestión es que al final se vuelve a cancelar por cuarta vez, se dice pronto, o sea, si esto se vuelve a organizar, habrá una quinta, esperemos que así sea, pero como la gente entenderá, ya confiamos en que esta pelea finalmente se pueda organizar, ya que algunos incluso le están llamando la pelea maldita. No me extraña de ser... Sí, sí, pero esto nos ha abierto un nuevo campo de posibilidades porque parece ser que más Holloway será quien lo reemplazará en el evento de Nueva York y si gana, se convertirá en el segundo peleador de UFC en conseguir dos títulos a la vez después de Conor McGregor, que sabemos que esto no era así exactamente, pero bueno, se supone que el irlandés lo logró en el 2016, noqueando a Eddie Álvarez y bueno, ahora más Holloway lo puede conseguir y sabemos que se le plantean nuevos retos entonces al señor McGregor, ¿no? Bueno, hay titulares que están saliendo como en marca, que ha salido el lunes, me parece, que decía McChicken, ¿dónde estás ahora? El ruso invencible ataca al irlandés por el UFC 223. En el diario ASK, favorito para llevarse el título de McGregor en el UFC 223. Entonces, bueno, ¿tú qué crees que va a pasar ahora con Max Holloway? Max Holloway contra Nurmagomedov también es un peleón y nos da, pues es lo que digo, nos abre un nuevo campo de posibilidades y de quinielas, ¿no? Sí, es una pelea interesante. Queramos o no, a mí me sale del alma el decirte que, bueno, que tengo claro, ¿no? Que será el ruso, el que bajo mi punto de vista tiene bastante más posibilidades. Lo que pasa es que yo ya hace un tiempo que la seguridad, en ocasiones sí que siento bastante más, bueno, la posibilidad de que alguien pueda ganar, pero en ningún caso doy nunca por ganada una pelea. Pero bueno, bajo mi punto de vista ya también lo era para el Cucu y Ferguson, no de una forma tan clara, pero ante Max Holloway que tiene que subir del peso pluma a peso ligero, pues, hombre, yo creo que eso va a ir en su contra, no ha hecho un training camp, tiene que viajar algo más tarde. Queramos o no, todas las dificultades están para la casa del hawaiano, ¿no? Es un poco más joven este hombre, tiene 26 años, la verdad es que está en muy buena forma, ¿no? Ya, fíjate, lleva, yo creo que encadenadas, pues, por lo menos 12, 11, 12 victorias, si mal no recuerdo, con lo cual tampoco podemos ni debemos descartarlo, y más cuando le ha ganado ya a los mejores de su división, como José Aldo dos veces consecutivamente, o Anthony Petty, Ricardo Lama, o Cusso Anso, ¿no? Que es un guerrero muy bueno, pero que sí, se abre un abanico extenso de posibilidades, pero, hombre, ¿qué quieres que te diga? Dana White no lo enfocó como un drama y decía que, bueno, que esto era maravilloso porque Max Holloway había dado el paso al frente y que tendríamos pelea por el cinturón de los pesos ligeros, claro, es normal, nos vende la moto, pero en el fondo no es lo que la gente esperaba y mucho menos por lo que había pagado, pero bueno, a falta de pan, buenas son tortas, nunca mejor dicho. El cinturón que se supone que tiene McGregor, por el que iban a pelear Ferguson y Norma Gomedov, ¿qué peso era? Es el del peso ligero, ¿vale? Que es el que le iban a quitar e igualmente se lo van a quitar. Lo que pasa es que ahora se... ¿Y Holloway cuál tiene? El del pluma, de su pluma. Entonces yo realmente, siendo Holloway, sería un poco más astuto y no pondría mi cinturón en juego. Yo cogería, subiría unos kilitos esta semana y pelearía por hacer la pelea, pero sin arriesgar cinturón, como hizo McGregor en su momento. No, pero no lo va a perder, él no va a perder el cinturón. El del peso pluma no está en juego, ¿vale? Él no, si pierde la pelea... Ah, vale, vale. O sea, a Holloway le han ofrecido... Vale, vale, sí, sí. Vale, sería, de hecho... O sea, si gana, gana otro cinturón más. Es correcto, es lo que te iba a decir. Si gana este cinturón, sería el luchador más joven de UFC en poder conseguir dos cinturones de diferentes categorías, ¿vale? Entonces, bueno, pues me parece una posibilidad importante para Max Holloway. De todas formas, a pesar de que, bueno, sea un aliciente, yo creo que también hay que agradecerle a este hombre que haya dado un paso al frente con las dificultades que entraña, ¿no? Una pelea en la que no hay, bueno, pues un seguimiento, un, como te diría yo, un análisis previo, pormenorizado de los factores que pueden hacer que pierdas una pelea con tu rival que te vas a enfrentar, que es muy bueno. Pero después te pones a mirar un poco, a pesar de esto, y en el fondo el tema del peso es un tema más bien relativo, porque aquí, si miramos lo físico, Max Holloway mide dos centímetros más, incluso estando en una categoría inferior que Nurmagomedov, que mide 1,78 por 1,80 el campeón del peso pluma Holloway. Así que tampoco nos creamos que vamos a ver una diferencia de físico imponente e insultante en que va a apabullarnos. Este le va a dar a las pizzas y a los macarrones de aquí al sábado y se va a poner fuertote y veremos a ver lo que pasa, pero cuidadito, cuidadito, que el otro día decían lo mismo con Fabricio, Verdun y Volkov y fíjate al final que cómo ha cambiado la cosa, que Verdun venía, que todo el mundo decía que era el mejor y que ya iba a disputar el cinturón de los pesos pesados y ahora es un paquete viejo que ya ha bajado mucho. Aquí la gente cambia de versión de un segundo para otro. Sí, sí. Yo estoy viendo aquí lo que comentaban en el Marca, con el titular este de McChicken, ¿dónde estás ahora? Pues que evidentemente son frases de Nurmagomedov que le tiene ganas, ¿no? Pero es que no me extraña, claro, eso es de Nurmagomedov, pero ten en cuenta que esta semana se han cumplido más de 500 días sin que con Norma Gregor, sin una excusa sólida, ¿vale? Una lesión, un motivo real, defienda su cinturón. Sí que es verdad que... De hecho, hace un par de semanas McGregor estaba diciendo por las redes sociales que estaba en forma, que está entrenando, que está listo para subirse al octón en cualquier momento, pero no le han dado... No sé si no le habrán dado la oportunidad a él o, como siempre dicen, no se han cumplido las condiciones que McGregor cree que se tienen que cumplir para que llegue, ¿no? El tiempo suficiente de promoción o la bolsa o lo que sea. Y pues, como suele decir, la Valencia rompe el saco. Al final te quedas sin la pelea, te quedas sin salir y le ofrecen la oportunidad a otro. Que sí que la va a aprovechar, yo creo. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Lo que está claro es que... Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? McGregor se mueve, como todo el mundo, ¿no? Por dinero, pero algunos casos son más avariciosos, ¿no? Y el de McGregor, pues, que tiene todo resuelto, ya realmente no va a arriesgar porque él juega mucho con el tema de imagen, de súper, del mejor, del mejor. Porque no es élite. Él es la élite y después está con el McGregor. Entonces, lo que sí parece ser que hay unas palabras de según parece de Tanaguay, donde dice que podría reaparecer con el McGregor en septiembre y que él sería el siguiente en la lista para defender nuevamente el cinturón de los pesos ligeros, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero, como siempre digo, a lo mejor cuando McGregor en un momento dado en una conversación que tiene con Dana le dice, sí, voy a volver, pero si le surge, si es capaz de concretar en ese tiempo la pelea con Floyd Mayweather, que se olvide, porque él va a ir al árbol que mejor sombra le dé. Y desde luego que este luchador está totalmente fuera de control de lo que es el mandato y las órdenes de UFC. Entonces, Condor McGregor es un luchador que un poco tenemos que siempre hablar de él con pinza y con mucho cuidado. Es un luchador que se sale de lo normal dentro de lo que son las relaciones entre empresa y trabajador y aquí siempre una incertidumbre sobre el futuro, ya no te digo lejano, sino medio y corto plazo con Condor McGregor. Sí, de hecho, Dana White comentaba el otro día que no pensaba que McGregor pudiera llegar al peso en seis días, que iba a ser mucho para él y que además Condor McGregor no era el tipo de luchador que quería poner para reemplazar a otro, sino que es alguien al que necesita tiempo para hacerle una buena promoción para el combate y demás. Y lo que tú decías, que posiblemente para septiembre pudiera regresar y contra alguno de los que queden campeones en este evento. Sí, lo normal, lo normal. ¿Será que...? Bueno, lo normal. Te digo siempre entre comillas, ¿no? Que el que gane la pelea de este sábado pues sea el ruso, el águila, Nurmagomedov. Y bueno, una vez con el cinturón. Dana White no dice el indiscutido, tiene la costumbre de decir el cinturón oficial. Bueno, vamos a respetar el término de oficial de Mr. Dana White y tú te imaginas una pelea en septiembre entre Nurmagomedov y Conor McGregor. No sé, yo no te digo que no tajantemente. A mí me cuesta trabajo creer porque bajo mi punto de vista el que es favorito indiscutiblemente es el ruso, el de Dagestan. Y yo creo que incluso Conor McGregor lo sabe, lo intuye, pero es que la presión que ahora tiene Conor McGregor con los fans a pesar de que él puede o no puede pelear es importante porque ya los que eran totalmente aférrimos y que todo lo que hiciera McGregor estaba bien ya empiezan a decirle que dé la cara. Y me parece muy bien. Y que me parece muy bien porque este es un luchador de dibujos animados. Por aquí es como el Guadiana, ¿no? Aparece cuando le da la gana y eso tampoco es. Hay que dar la cara y si no quieres retírate y dedícate a hacer freak show o te vas a la WWE o a donde te des la gana pero aparecer y desaparecer a tu antojo como que me parece una falta de respeto para todos los ámbitos de las artes marciales mixtas. Sí, yo creo realmente que ahora mismo el propio McGregor ha perdido credibilidad para el público en general y creo que también ha perdido credibilidad para sí mismo. Entonces yo creo que necesitaría hacer un par de peleitas antes de enfrentarse a uno de los grandes para volver a recuperar esa imagen y ese Mystic Man y todo este rollo que llevaba detrás para volver a poder decir que he vuelto y que como veis estoy ganando. todo el McGregor y aunque no peleé ahora como peleé dentro de tres años el día que vuelva es éxito asegurado. Ahora bien, como tú bien apuntas el tema de recuperar esa imagen de gran luchador yo creo que la tiene que empezar a trabajar un poco. Hombre, desde luego que si volviera en septiembre que es una fecha bueno, asequible, ¿no? Estamos hablando de estamos en abril después de veranito no estaría mal después que se iría a los dos años sin pelear en MMA y bueno, yo creo que estaría bien lo que pasa es que el rival que va a tener delante imagínate ya tendría un 26-0 invisto es un fuera de serie bajo mi punto de vista el luso yo creo que le va a dar fuerte y floja con el McGregor a pesar de que los los más radicales de bueno, que que respetan y que bueno, yo también lo respeto por supuesto, ¿no? Pero son admiradores de Conor McGregor siempre están llegando en mi calle que yo no tengo nada en contra de este hombre lo que pasa es que si pongo a un luchador y a otro encima de la mesa hombre, no tienen ni punto de comparación el ruso es muchísimo más completo y bueno, de momento se encajaría delante de él con un 26-0 que se dice pronto, pero le habría se habría quitado de en medio en las últimas peleas como dije a Rafa dos años a Edson Barbosa y a Max Holloway estamos hablando de campeones no estamos hablando de cualquier cosa y yo lo tengo claro pero bueno el tiempo lo dirá pero ya lo dije una vez en un vídeo que hice que también por cierto está en el confidencial que bajo mi punto de vista me puedo equivocar o no cuando el McGregor de aquí que se retire va a hacer muy poquitas peleas y peleas que haga va a ser a cambio de mucho mucho dinero pero ahora entrará en juego la negociación que pueda tener con un UFC como no vayan al terreno de Conor McGregor y Mayweather tenga ya la licencia y él empieza a verse bien y empiecen a programar por ejemplo una pelea imagínate de aquí a a fin de año de nuevo no lo vemos pelear ahora mismo como te digo todo esto hay que decirlo un poco de forma cuidadosa porque Conor McGregor no se ajusta a los estándares a los estándares de cualquier otro luchador lo que es la relación con la empresa que le paga UFC le pagará por servicio pero a día de hoy no se complica porque realmente a él lo que le interesa es retirarse sano y con mucha pasta y eso es lo que no es ahora es lo que siempre fue para Conor McGregor dinero dinero y dinero pero un luchador de verdad hombre el tema de la honra y del mérito creo que tampoco lo debería de pasar nunca por alto no, no, está claro y yo creo que casi casi para terminar este tema y hablar de otra cosa que no sea que no sea esto está muy bien el tema perdona Nacho pero es que el tema es que está muy interesante me gusta mucho porque es que es muy interesante en todos los aspectos porque fíjate tú todo esto empieza por una pelea que por cuarta B no se da que ese sí que es un tema que habría que analizar cómo es posible que una pelea por los antecedentes que hubo realmente no se den y que ahora entre en juego Conor McGregor es que no sé ni cómo denominar esta situación en cualquier caso si entra Conor McGregor bienvenido será a mí me encantaría de verdad que volviera Conor McGregor pero esto es moneda al aire más que moneda al aire a ver lo que dice Floyd Mayweather que es el que realmente como consiga la licencia en breve que con los contactos que tiene así va a ser y él vea que o él se crea porque yo no lo veo que puede afrontar una pelea de MMA con garantía los vemos peleando en un octágono sino al tiempo Yo creo que harán un circo y ensayarán un pressing catch Pues más o menos que se darán de hostias que es fuerte sí pero yo creo que irá más irá más por ahí y no nos olvidemos de Holloway que si se le da bien a Holloway es que es que ahora mismo puede pasar de todo Mira Norma Gomedov el otro día en las redes sociales decía ¿Dónde estás ahora McGregor? y acompañaba el emoticono de un pollo por eso lo de McChicken que desde hace tiempo Norma Gomedov se dirige hacia él como McChicken y le comentaba a Ferguson Tony recupérate solo quiero aconsejarte algo nunca más hables mucho tengo muchos pensamientos en mi mente ahora mismo pero no quiero ser como tú espero que esta lección te enseñe a cuidar la boca eso perdona es que eso se lo decía ¿quién a quién? eso Norma Gomedov a Ferguson ah vale es que bueno es que Ferguson hablamos de los Trash Talkers ¿vale? y tela tela con Ferguson yo me imagino que Ferguson después de claro cuando Norma Gomedov se lesiona Ferguson le pondría ya se ha lesionado no sé qué ya está poniendo excusas luego cuando Ferguson se retiró por por lo de los pulmones pues Norma Gomedov como todos los rusos pues suelen ser muy calladitos y luego cuando Norma Gomedov tuvo los problemas de corte de peso pues yo me imagino que Ferguson le pondría también otra vez a que si ya van dos veces que no sé no sé no sé sí bueno por eso me imagino que le que le dirá yo yo el mensaje lo entiendo desde el respeto porque lo primero que dice es Tony cuídate ¿sabes? entonces cuídate y a partir de ahora cuida un poquito más la boca porque como ves ya a mí me ha pasado dos veces pero a ti también ¿no? hombre es que nadie está libre en un deporte de este tipo ¿no? de lesionarse faltaría más por eso yo si me lo permite nombraré muy seguidamente a a Fedor Emelianenko ¿no? al que por cierto ¿te acuerdas del otro día? creo que lo habrás leído en el grupo que tenía una una noticia interesante bueno pues le estoy haciendo la biografía no oficial a Fedor Emelianenko vale bueno pues decía esto porque cuando la primera pelea que se organizó entre Matt Mitrión y Fedor Emelianenko Matt Mitrión salió de la pelea y todo el mundo cobarde bueno que se había acojonado perdón de la de la expresión el norteamericano y no realmente tuvo un problema renal el hombre y la actitud de Fedor Emelianenko fue desearle lo mejor y una pronta recuperación eso es lo que hay que hacer eso es un tipo que es un caballero que jamás entró en polémica lo sigue haciendo desde luego suele ser lo más habitual en cuanto a a la mente fría del ruso no me extraña porque así muchas veces están a menos 40 grados y a lo mejor tiene que ver por eso a lo mejor lo de sangre caliente pues no sé nos alteramos un poco más pero en cualquier caso y broma aparte a mí me gusta ponerlo como ejemplo porque esta tiene que ser la actitud de un artista marcial ya sabemos que siempre estamos bajo la sombra de la duda del tipo agresivo del sádico del violento y si actuamos de este modo por supuesto que es normal que lo acaben pensando es verdad que vende mucho pero también es verdad que el tipo de afición que viene que se acaba enganchando a una afición a veces un tanto pesada mal educada y a mí particularmente no me gusta yo soy más de los de la vieja escuela y de los que por supuesto y por encima de todo como artista marcial hay que tener siempre los valores por encima de todas las cosas pues sí pues vamos a ver siguientes temas que teníamos por aquí venga una pena un titular que tenía por aquí una pena peleador terminó en coma el día de su debut en las MMA por corte de peso esta noticia nos venía de depor.com y ya hemos vivido noticias similares esta es recientita dice el brasileiro Alexandre Pereira da Silva lleva dos meses en coma y está en riesgo de terminar en estado vegetal la joven promesa de las MMA llegó a este estado por tratar de llegar al peso requerido así que agüita dice el polémico corte de peso vuelve a estar en debate esta vez por un joven peleador quien iba a iniciarse en las MMA pero terminó en estado de coma para tratar de llegar al peso ocurrió hace dos meses en Brasil y se preparaba para debutar en el profesional en el Soto Brasil 80 y tenía 26 años sufrió un colapso seguido de varias convulsiones su hígado y cerebro estuvieron bajo mucho estrés y el cuerpo se apagó con lo que terminó en estado de coma es muy triste y yo no alcanzo a comprender como en los tiempos que corren se anteponga la vida por un por un simple estar en una categoría pues algo más conveniente para uno yo lo he dicho muchas veces creo que hay alguna que otra alternativa One FC fue una de las que innovó y empezó a decir que se iban a hacer controles de peso con cierta periodicidad y a mí me parece muy interesante que cada luchador compita en la categoría natural de peso y ya está no tenemos que ir siempre con esa ventaja y porque es que al final no es por decirlo es que precisamente en esa compañía ya falleció un muchacho con 20 años y ahora nos enteramos con que este hombre ya está en coma ya probablemente ojalá y se recupere terminará con daño irreversible y es muy triste porque estamos hablando de un muchacho con 26 años ¿vale? y es una triste pena y desde luego yo creo que ya ha llegado el momento no ahora llegó mucho tiempo atrás de que se tomen cartas en el asunto y que bueno ahí están las organizaciones internacionales y han de velar y exigir pues una serie de normas no voy a ser yo quien las ponga yo puedo tener mis ideas pero bueno para eso hay profesionales más cercanos al deporte que son los que deberían de hacer prevalecer los intereses de los luchadores que por encima de todo tienen que hacer prevalecer la salud y no hay más que no le demos más vueltas y no peleas en una categoría en la que te vayas a encontrar con luchadores más asequibles pero si es que al final es absurdo porque es que con el que te vas a enfrentar has hecho lo mismo por lo tanto vamos a pelear en nuestro peso real y ya está problema solucionado en fin estos cortes de peso tan extremos que van deshidratados yo los he visto y yo los he visto con unas caritas antes del pensaje que daban miedo y en fin parecen pelear de zombies los he visto de ponerme a hablar con ellos no tenían ganas ni de hablar de decirle oye en la entrevista y mirarme con cara así de pocos amigos y no estoy ni para ni para darte los buenos días contra más para y el vídeo y el vídeo ese que se hizo que se hizo viral en China que los dos ayudantes llevaban sujetándole de los hombros al peleador porque ni se tenía en pie ¿te acuerdas tú de ese vídeo? sí, sí claro que me acuerdo lo llevaban en volanda pero es que hay otro hay más vídeos acuérdate incluso el de Chris Cyborg que esa mujer la pobre no había una categoría todavía para un peso más cercano al que ella realmente tiene y la hemos visto llorando en el corte de peso pasándolo realmente mal es que te puede es que van al límite es que poco más se puede hacer para que no te dé pues no sé como le pasó bueno a otros muchos ¿no? un fallo renal o incluso no sé pues que te pongas en coma como este pobre hombre que ojalá ojalá y salga para adelante pero esto no puede seguir así aquí hay que tomar cartas en el asunto y solucionar este tema que es muy grave y desde luego cuando se sume alguna muerte más nos vamos a nos vamos a arrepentir en primer lugar porque se va uno de los nuestros se va un ser humano y por otra parte porque eso de cara a la MMA que siempre por desgracia son de los deportes que todo lo que se hace está mal se nos va uno por una burrada de estas desde luego que no nos va a venir nada bien sí, sí, no está está claro que además está es un deporte muy mirado porque todavía pues aunque ya se ha popularizado mucho es muy criticado y en el momento que pase algo ¡pum! se van a se van a echar encima están deseando sí, sí, sí es una pena la siguiente noticia la siguiente noticia que tenía por aquí era precisamente también tiene relación con el tema de ser el foco de atención negativo es un vídeo que dice un luchador de MMA humilla a su oponente noqueado no sé si le si le has visto el el vídeo o no es nos viene por actualidad RT actualidad punto RT punto com y era yo me me esperaba algo más la verdad pero lo cierto es que fue un pues algo fortuito pero no tampoco una humillación tremenda pero pero bueno el caso esto sucedía en la en la Legacy Fighting Alliance el luchador americano Drew Chapman vencía a Irving Sayala en una pelea de peso pesado y después de un ataque fallido a Irving le estrelló la barbilla contra la rodilla de 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 Chapman y quedó noqueado en el suelo y Chapman se saltó se puso como que le pisó con los dos pies en la espalda como para tomar impulso y sobre y sobre eso hizo un salto mortal hacia adelante en plan pressing catch y cayó cayó de espaldas no encima de él cayó al lado le dio un poco a lo mejor con la cabeza con la nuca como si fuera una almohada pero consideraron yo me imagino que lo hizo en plan vamos a llamar la atención que el mundo se fije en mí que voy a hacer aquí un salto mortal habiendo ganado y voy a quedar que te cagas como cuando se suben encima de la jaula y demás pero visto desde fuera se ve bastante humillante y respetuoso porque no sabe tampoco como ha quedado su adversario de salud y demás y le descalificaron y le dieron por perdido el combate mi punto de vista es es más como te diría yo más duro yo publiqué esta noticia y desde luego yo pedí que bueno que se retirara la licencia durante una temporadita porque bueno al menos un castigo resulta efecto porque esto no se puede permitir hombre un luchador que está bueno sin poderse defender al que le saltas encima lo pisas con los dos pies a mí me parece que este tipo de acciones no se pueden consentir ni muchísimo menos y que haya un luchador un igual a ti que salte encima tuya por hacer la gracia hombre es una humillación y debe de ser castigado duramente hombre no te digo que le vayan a quitar la licencia para siempre pero desde luego una temporadita y que pagar una multa a mí me parecía lo correcto hombre no es la liga esta el Legacy Fighting Alliance no es de las más conocidas ni mucho menos pero eso da igual al fin y al cabo todos son luchadores todos son bueno pues gladiadores y personas que al fin y al cabo se están ganando el pan ahí ¿no? y que a veces ganan y a veces pierden pero hay que saber ganar y hay que saber perder y este tipo de victorias celebradas mozándose del otro a mi punto de vista lejos de hacer gracias a mí me parece que no hacen ninguna y además esto igual que dije que hay que tomar medidas con el tema de los cortos de peso aquí desde luego me parece que para este tipo de no sé mejor me voy a voy a omitir el adjetivo calificativo este tipo de señores había que que sancionarlo duramente si yo me yo me imagino que lo hizo para que la gente se fijara en él para subir a alguna liga más ¿no? por hacer algo espectacular y tal pero ciertamente no fue si a lo mejor hubiera hecho el salto mortal golpeándole cuando el otro estaba en pie o algo así pues a lo mejor otro gallo le hubiera cantado ¿no? ¿sabes? como te digo a lo mejor dice mira ha hecho un salto mortal y le ha derribado este tío es espectacular vamos a llevárnosle a la liga a la primera liga ¿no? pues algo así como Oscar Suárez ¿no? que pegaba unos patadones y hacía unos saltos espectaculares yo me imagino que iba por ahí pero yo creo que el tiro le ha salido por la culata al contrario se le va se le va se le va a ir a a la lista negra ¿no? yo me alegraré de que lo de que lo castiguen seriamente porque una cosa es como tú bien dices a mí me parece eso fantástico ¿no? que den espectáculo ¿no? en un lance de la pelea que se arriesgue y haga una acción si te sale bien y si no te sale pues el que sale mal parado va a ser tú pero hombre estábamos hablando de que ese luchador estaba inconsciente en ese momento para que tú le saltes encima eso es un acto horroroso y es que insisto me repito hoy ¿no? pero es que es verdad este tipo de acciones en el fondo si algo hacen es desprestigar a las artes marciales y esto no funciona si esto es impresentable vale si no aprenden por la buena que aprendan por la mala ya verá como cuando le cueste el dinero y tenga que estar un año y medio no te voy a decir dos ni tres sin pelear ya verás como la próxima no lo va a hacer es que hay que hacer así a veces hay que hay que ser duros y estrictos con la normativa y dejarla muy clarita porque desde luego este tipo de acciones no se deben de repetir ni volverlas a ver dentro de unas aulas jamás sí, sí la siguiente noticia que tenemos nos habla de Miss América y cómo le pega una paliza a una luchadora de MMA yo me picó mucho la curiosidad y yo dije una modelo pegando a una luchadora de MMA y no, no la Miss América la llaman así porque lleva la ropa de Estados Unidos casi siempre cuando pelea en su pasado fue marine y fue una pelea por lo visto sangrienta y violenta la peleadora se llama Carl Swatch o Miss América como la podan en el ring y le pegó una brutal paliza en el ozono a Kai Hansen la pelea entre estas dos luchadoras según dice el diario Sport pasará a la historia por ser una de las más violentas y sangrientas que se recuerdan en el MMA estadounidense femenino y donde finalmente pues eso venció venció Carl o sea que a los que os guste la sangre pues os podéis os podéis asomar por aquí porque por lo visto yo no he querido yo he visto he visto cuatro imágenes y no he querido no he querido ver más porque no es no es mi rollo esta pelea es de Invicta FC 28 para los que tengáis curiosidad lo que pasa es que yo no creo que esta pelea ni quede para la historia ni sea la más sangrienta pues sí que haya habido a lo mejor un dominio apabullante de una de las luchadoras y que sí que haya hecho algo de daño lo que pasa es que yo desde luego lo veo más desde un punto de vista del informador ahora se están sumando muchos medios generalistas y al pobre redactor de turno le toca hacer una noticia de una temática de la cual no sabe y encima le exigen oye a lo de un modo que impacte que hay que vender anuncios de la página y entonces hay que buscar un titular espectacular y a mí realmente no me parece que haya sido tan así porque es que no se ha escuchado nada es que es sport.es me parece que es el que lo da pues entonces ya está MMA Fighting no lo diría ni MMA Yankee tampoco ni MMA español tampoco porque al fin y al cabo ya estamos acostumbrados esto es parte de eso una vez que también critiqué al AS ¿vale? un día de esto habrá una desgracia en UFC John Jones le da una patada en la cabeza a Daniel Cormier no, si quiere le da un beso es que no por favor es que esto es MMA es que claro cuando no se sabe pues te lleva las manos a la cabeza mi mujer se pone a ver MMA conmigo bueno se pone los 15 primeros segundos o cuando bueno en el momento en que va alguien al sur empiezan con el ground and pound sale corriendo bueno asustada y yo lo entiendo verá que no todo el mundo a mí incluso a veces cuando veo una palanca de brazos todavía me cuesta trabajo que le parte el codo ¿no? que lo puedo entender verá pero es que sabemos en lo que estamos ¿no? hay una serie de normas y demás y lo que estamos viendo es golpeos y que unas veces pues haya dominio es como cuando te meten 11 a 0 en el fútbol pues aquí que quedó 11 a 0 y 7 expulsados así que es una paliza ¿vale? pero nada nada del otro mundo y que ya no hayamos visto no es nada especial ni algo que vaya a marcar un antes y un después en nuestro deporte vale yo la verdad es que había cogido esta noticia por el tema de Miss America digo mira a ver si veo alguna alguna moza guapa y me alegra y me alegra el programa hoy pues mira y vamos a decir la razón vamos a comentar las dos últimas noticias hoy que no tenemos a Álvaro García Colmenero con nosotros eh de nuevo presente le tenemos en espíritu porque hay dos noticias que me han llegado que son dos fantásticos reportajes que ha escrito y que le han publicado en ABC Deportes el primero es Daniel Toledo el cocodrilo nocturno que muerde de día el subtítulo dice así el luchador malagueño que compagina su trabajo en el mundo de la noche con los entrenamientos al máximo nivel trata de hacerse un nombre en ACB una de las mejores competiciones de artes marciales mixtas y bueno tiene un reportaje bastante bastante extenso eh no nos vamos a hacer mucho mucho spoiler de del del artículo simplemente mencionaros que está en ABC.es y que le echéis un vistacito por supuesto tú conocías algo de Daniel Toledo si hombre claro Jacare el luchador español exactamente si está compitiendo en ACB la liga rusa la primera pelea bueno la venció ante Muslim Makudov Makudov es que los nombres entre polaco y ruso me van a matar un día pero la la última pelea que tuvo antes un ex UFC como Tiago Silva pues ahí la cosa cambió y en el segundo asalto finalizando prácticamente perdía la pelea por cao técnico y la verdad es que la llevaba bien no la llevaba mal Jacare ahora tiene otra pelea no me acuerdo del nombre y no me extraña en breve creo que va a pelear dentro de de muy poquito otra vez Jacare y sí la verdad es que nada es un poco el día a día de un luchador de MMA español que tiene que partirse la cara durante las horas que puede y después partirse la cara trabajando y la verdad es que mal viven estos pobres hombres para intentar hacerse un hueco y es muy complicado por no decirte prácticamente imposible lamentablemente no tenemos ayuda y bueno Daniel Toledo como Daniel Requeijo y otros muchos que tienen que estar pues trabajando 16 horas entre una cosa y otra para intentar llegar a cumplir tu sueño pero bueno desgraciadamente el camino es duro y muy complejo sí sí además a mí me hace me es curioso que el apodo de Jacare porque Oscar Suárez del que también hemos hablado hace ratito también tiene el apodo de Jacare y también se lo dio un entrenador de Capoeira y por ahí hay otros cuantos yacarés ¿verdad? sí hay muchos yacarés como se llama este que no me acuerdo es Ronaldo ¿no? el de UFC también es yacarés yacarés sin mano tú sabes lo que es me imagino sí sí es un cocodrilo del Amazonas exactamente bueno pues es un bicho que ataca con bastante contundencia y bueno pues yo creo que es un apodo que es normal que se lo pongan muchos luchadores y entre otros pues tu patrocinado Oscar Suárez yacarés que bueno en breve va a estar ahí en Combate América dándolo todo el hombre sí y el siguiente titular que tenemos también de Álvaro García Colmenero es sobre uno de los luchadores que que vio en el London Subfight y habla de Norbert Novengi que dice mi objetivo es ser la nueva superestrella de las MMA el luchador húngaro que entrena en uno de los gimnasios con mejor récord de victorias del mundo en el London Subfighters debutará próximamente en Bellator con solo 18 años ahí es ahí es nada es un niño yo yo desde luego yo antes de decir mi opinión decir que yo no soy nadie para decir lo que tiene que hacer ya una persona mayor de edad pero 18 años es que para mí es un niño yo a mí me parece muy prematuro igual que me parece muy prematuro cuando 6 North Cup entró con 19 es el octágono más peligroso del mundo que es UFC este hombre que se vaya con 18 a Bellator me parece igual de arriesgado y en fin no sé a veces hay cosas que no se conocen hay mucho mucha tela que cortar detrás y yo no lo hubiera hecho desde luego el entreno en el London Subfighters habitualmente con Mike Shipman campeón mundial de Bama de peso medio con Alfie Davis con Michael Benon Page y bueno si sus entrenadores consideran que está preparado no creo que cojan a cualquiera en Bellator este chico lleva entrenando artes marciales desde los 3 años ha hecho karate kung fu bueno ha hecho pues imagínate yo tengo la idea de que este chaval debe ser un poco genio el tío dice voy a la escuela toco el piano toco la guitarra me encantan los niños la naturaleza soy un animal no, no lo creo encima toca el piano imagínate los dedos que tiene que tener para tocar el piano campeón olímpico de wrestling en fin bueno este chaval debe ser un crack habrá que habrá que verlo y bueno lo que os decía chicos pasaros por abc.es echarle un vistazo a la entrevista y conocerle un poquito más porque bueno tiene muy buena pinta el reportaje y parece que a largo plazo va a ser va a ser un nombre puntero si lo ha escrito Álvaro desde luego que el artículo es fuera de serie eso es seguro cien por cien pero yo me mantengo no es por yo para la contraria no es que esté hoy pues yo para la contraria pero que está claro que tiene que ser un fuera de serie pero estamos hablando de meterte en primera división pero bueno seguramente yo entiendo que le van a poner con alguien bueno pues de un nivel asequible dentro de lo que es la empresa y bueno esperemos que siga por esa senda de triunfos que se habitúe rápidamente al ritmo de esa competición y nada y que tengamos a otro grandísimo luchador al que echarle el ojo porque desde luego que apunta muy bien y como tú bien dices tiene pinta de genio este hombre claro de todas maneras debutar no significa empezar a pelear con el número uno o sea te pondrán con la gente que esté más más abajo del ranking que esté más más equiparado en peleas pesos y etcétera etcétera vamos digo yo si si tiene que ser pero estamos hablando de los más abajo del ranking de velato de velato claro pero estamos hablando con alguien que está entrenando con gente como Michael Benon Page habitualmente si 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 está claro y que allí el día de sparring es el día de sparring sabes o sea allí te metes y que sea lo que Dios quiera y que allí las oreos vuelan constantemente allí hay galletas por un tubo y seguro que este hombre pues sabe bueno se le da muy bien todo pero no es lo mismo en la edad 18 que que 25 o que o que 31 vale ahí ya pero bueno lógicamente espero que la carrera se haga de forma gradual lo que pasa es que muchas veces depende del promotor también que te coja algunos no tienen compasión lo primero es el dinero y y ya está hay que hacerle la carrera por eso digo que 18 años yo que sé me parece es que es un niño es que aquí es cuando empiezan a votar y se puede sacar canes de identidad y mi hijo tiene 19 y me parece un niño bueno el canes de identidad no el de conducir te refería eso 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 el de ya es que llevo mucho tiempo hablando y me estoy equivocando que después bueno por cierto como va hoy el programa de tiempo que hoy no está Álvaro vamos vamos fatal ya ya estoy esperando que termines para despedirnos ya es que habla es que habla mucho Nacho yo voy a estar bastante más más comedido en mis comentarios así que ya no me enrollo más para que después no me digas que soy el que he hablado hoy más de la cuenta vale venga pues ya sabéis chicos nos vamos despidiendo hasta mañana con un invitado que tendremos para hablar del mundo del cine de acción la primera una de las vamos que quiere ser la primera estrella del cine de acción en Ecuador y de hecho está dando sus pasos en ese sentido creo que no será como el Kung Fu Elliot de la peli que hablamos la semana pasada creo que es un tío bastante serio y que trabaja bien así que ya sabéis pasaros mañana por el podcast para los que os gusta el cine de acción el cine de artes marciales y ya sabéis si os hace falta algo de material para entrenamiento nutrición para luchadores armas de kobudo protecciones kimono ropa de MMA tatamis trofeos etc no lo dudéis y pasaros por dragon.es y no podemos terminar sin mencionar como todos los días a los patrocinadores que nos están apoyando en esta nueva etapa de la revista para continuar haciéndola mensualmente y enviarosla en papel a vuestras casas directamente que por fin hemos enviado ya todas las revistas de marzo que bueno que entre que la imprenta ha tenido problemas ha tenido máquinas paradas se han ido luego de semana santa bueno menudo caos este mes ya sabéis vais a tener doble ración porque ya mismo estamos sacando la revista de abril con el maestro Martín García de defensa personal policial en portada así que bueno mencionamos a nuestros patrocinadores centro deportivo buguenquidoyo en yuncos toledo la escuela busido en montrove oleiros ángel ruiz gym en las rozas madrid el maestro internacional joaquín valera de janmin yo javquido en valencia y castellón nuestro programa hermano mmadictos el maestro antonio delicado de la mitosa internacional coso riuquempo asociación el gimnasio feijo en río rosas madrid spaceboxing.com de dani romero y por supuesto a todos los lectores que compráis la revista mensualmente ya sea una a una a través de la web ya sea mediante la suscripción anual o lo que yo personalmente recomiendo más que es los que os habéis unido a la comunidad dragon que cada día crece más y más donde podéis disfrutar de todos los contenidos premium incluyendo la revista en digital y enviada a vuestra casa en papel ya sabéis que si os ha gustado el programa lo tenéis que compartir con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos pero hay que compartirlo muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los likes en iVoox a ver si empiezo a leer las valoraciones que nos vais poniendo y os hago una pequeña mención en agradecimiento y bueno y vuestros comentarios pues ya los vamos leyendo eso sí que los vamos leyendo todos los lunes cada vez que nos viene una remesita de comentarios ya sabéis que si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol tienes que hacer que corra la voz para que la gente se entere de que hay un programa de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita ya sabéis no faltéis a la cita nos vemos mañana a la misma hora en el mismo lugar hasta mañana guerreros GAMBARU ya sé con fuego sí maestro GAMBARU 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 GAMBARU